Entonces, si ella regresa, en este baile se van dos. Ay, no. Ay, no. Sí, dos. Ay, no. Porque así son las cosas. Hacemos. Ah, bien, bien. Entonces le pregunto, Guía, ¿regresa o no regresa? No regresa. Jan, ¿regresa o no regresa? ¿Regresa o no regresa? Ya ayer dijo que no regresa. Se van dos. No, dice. Es que se van dos y si me eligen a mí. Claro. Me la cuidando. El riesgo. Siempre está el riesgo. Alenca, ¿regresa o no regresa? Ya lo pensó, mira. Se van dos. No, dice. O sea, se van dos y podría que le quede ella y a mí. Claro. Pero podría ser. ¿Qué dice esa linda? Vale, vale, porque... Yo digo que sí se quede. Ay, es que ella es la amiga. Ella no puede. Ella no puede. Bueno, entonces, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Leandra? ¿Qué hacemos? De ti depende, Leandra. De ti depende. Es tu decisión, Leandra. Es tu decisión. Regresa o no regresa. Ah, ¿qué pasa? Un ratito, un ratito. ¿Qué pasa acá? Yo quiero regresar. Me dijeron que regrese. Yo también quiero regresar. Pero... ¿Quién te dijo que regreses? El productor. El productor. ¿Quién te dijo que regreses? ¿No? Yo también quiero regresar. ¿Todos? ¿Todos quieren regresar? Bueno, entonces, chicos, los invito a que regresen, pero que se sienten acá con nosotros, por favor. Ah, para que vean. Porque los concursos son así y Kaeli también toma su posición. Sí, anda, mi amor. Ella es feliz, es una buena competidora. Sabe perder. Pero lo importante aquí es que nadie pierde porque se llevan sus mochilas con sus útiles escolares. ¡Suelten la música, por favor, yo, director! No necesitan... ¡Eso! Leandra, la tienda es complicada ahora sí, ¿eh? Oye, ahora está muy peleado. ¿Han visto el paquetón de útiles que se va a llevar en el primer lugar? Increíble, increíble. ¡Caso! Gía, ¿qué hacemos? Si te toca a ti. ¡Hala! No creo porque yo lo doy con todo. ¡Ah! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! Ella lo entrega todo. Tú lo ha dado todo, entonces tú no crees que tú te vayas, Gía. No. ¿Pero qué pasará? Si viene Leandra y te entrega la mochila a ti, ¿qué va a pasar? ¡Ay, no! Yo voy a hacer una revancha porque a mí no me pueden votar. ¡Eso! No la puede votar, la tiene clarísima. Oye, ¿qué hacemos? Pero, pero Pia, escucha lo que dijo, revancha. ¡Qué competitiva! ¿Sabes qué es lo que siento? Que tú eres muy tajante, muy frontal. ¿No que de pronto algún día te gustaría ser presidente del Perú? Sí. ¿Sí? ¿Comodina? Sí. ¿En serio? ¿Y qué te parece como la Sedina Boluarte? No, no lo hace bien porque hasta ahorita no hace que se vayan los choros y los estorcianadores. Dios mío. Los choros, ojo al parche. Los ladrones. Sí. Mucha inseguridad, ¿verdad? Sí. ¿Y te parece que no hace nada? ¿Qué debería hacer en todo caso? ¿Qué le puedes aconsejar? Dina, deberías de hacer que todos los choros y los estorcianadores se vayan y ya que ese Perú se quede limpio. ¡Claro! Y los aplausos. ¿No hay aplauso para esa niña? ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Por favor! La tiene guía. La tiene clarísima. La tiene... Guía, presidente. Que llega hasta Palacio de Gobierno. Obvio, obvio. Además me gusta, tiene carácter. Dicen, no, yo ofrecería una revancha si me sacan de aquí. O sea, ella va a hacer un escándalo. Oye, una pregunta. Ya ven, ven, por favor, pégate un poquito. Ya tenemos claro la inseguridad. Por ejemplo, en el caso de los niños que trabajan, ¿deberían trabajar? ¿Está bien? No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque los niños no deberían de trabajar. Eso es muy mal para los niños. Claro, porque en realidad ellos tienen que estudiar, ¿verdad? Sí, tienen que aprender para ser inteligentes. ¡Ay, claro! Oye, pero Jan, por ejemplo, que es un niño, trabaja. A ver, Jan, ven. ¿Tú en qué trabajas? Trabajo en... Todo el... Yo antes hacía videos en YouTube con... No sé si han escuchado No Somos TV, el Niñero por un Día. Sí, claro. El programa se llama El Niñero por un Día. Entonces tú trabajas en eso. Ajá. Trabajar. ¿Qué más haces? Vengo para este programa. ¿Talén es un trabajo? Claro. Sí, me llaman para sesiones de fotos de gamarra. Ah, su madre. Ah, es modelo de gamarra. ¡Modelo! Entonces tú también manejas la pasarela o no. Tú también manejas la pasarela. ¿Modela? Sí. A ver, una clase de pasarela, por favor. Mira, a ver. Desde atrás. Desde allá, ¿verdad? Tú vas a comentar si lo he hecho bien o no. Mira lo bien. ¿Te ha gustado o no. Vamos, Jan, retrocede. Mira, trabaja. Yo modelo en gamarra. La pasarela en gamarra es así. A ver. Vamos. Oh, wow. Cuánta actitud. Ah, no. No, no, la bajada de lentes. No, la bajada de lentes. Ya. Ya está. Pía, derrítete ya, la bajada de lentes. Eso. Otro level. Otro level. ¿Y cómo es la vida? Otra vez, otra pasada, dale. Hasta ahí adelante. Más sexy, más sexy. Eso, eso. Ajá. ¡Ey! ¡No! No, no seas malo, qué abuso. Eso. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, Jan. Suéltate el pelo. Ahora pregunta. Uy, está seria, está seria. ¿Qué tal lo hizo, Jan? ¿Está impresionado? Sí, lo hizo bien. Lo hizo bien, ¿no? Sí. Imagínate. Mira tú. Un gran modelo. Pía, y a Mario no lo llevan, pero ya al Mercado Central va a hacer estos modelos. Oye, pero allá se está picando, ¿ah? ¿Dónde? El primer modelo está que se pica, míralo. No, está tranquilo. Yo lo veo que se ha parado. ¿Ven qué ha pasado? No, está tranquilo. ¿Se ha picado? Sí. Ven, ven, ven. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Crees que te ha superado con esa pasarela que Jan acaba de hacer? ¿Crees que lo ha hecho mejor? No sé. Ay, no sabe. Y si los dos se enfrentan a una pasarela juntos, ¿qué les parece? Entonces, los dos para atrás, chica, oh, no. Eso es. No, no, está soltando, está soltando. Claro. Ah, no, ey, ey, ey. No, no te vas a pelear. No, 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 está soltando, está soltando. Ay, ya, ya. ¿Qué pasó, Gía? Yo digo que los dos lo han hecho bien. Tú dices que los dos lo han hecho bien. Pero, ¿qué te parece si lo hacen juntos y de ahí tú me das tu opinión? Y me dices, ¿quién gana? ¿Está bien? Ya. Listo. Chicos, retroceda. Alenca, por favor, para allá, concesita. Estamos listos. Una pasarela. Increíble. Con estos dos chicos aquí en MQM. En 3, 2, 1. En 3, 2, 1. Música, por favor. Son estilos diferentes, si te das cuenta. Estilos serios los dos, ¿ah? Uno es de alta costura. Ajá. Te encanta. Mira. Segunda vuelta, Pía, segunda vuelta. Siguiente, vamos, vamos. Una más, una más. Hasta el fondo. Esta es alta costura. Sonrisa, sonrisa. ¿Has visto en las pasarelas? Ay, el beso ya. Ya está. Ya está. Están mandando besos. Besos para Pía. El beso, el beso, el beso. No puedo creerlo. Stop. Ahí nomás, chicos, por favor. No, no. Tía, tía, vende, tía, vende. Mirando para allá para que todo el mundo te conozca. ¿Quién lo hizo mejor? Tú eres, tú eres, no. No puedes decirlo. Tú eres directa. Tiene que haber uno. Tú eres directa. El que te gustó más. Nadie se va resentido. Ah, lo está pensando, Pita. Suspenso. Música de suspenso. ¿Quién? Jan. Jan. Te gustó más Jan. Para mí lo has hecho perfecto. Para mí lo has hecho. Qué nivel. Pero tú sí sigues siendo ganador. Los dos. Los dos siguen siendo ganadores, pero le gustó más. Bien. Ven por acá, mi amor. El baile continúa. Tres, dos, uno. Música, por favor. Música. Hey, hey, hey. ¡Suficiente! Leandra, ¿quién se va? A ver. A ver. Ay, ay, ay. A ver. A ver. A ver. ¿Quién te interesa al cole contento? Mira bien, ¿ah? Bien. Yo ya no puedo más con esta decisión. Así que, Pia. Tú te vas. ¡No! Te vas. Te vas. Te vas. Te andras. ¿Qué pasa, Kaeli? No. ¿Qué pasa, Kaeli? Porque yo le hice. No. Me diste la mochila. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, acá está. No, yo no voy a hacer nada. Porque el contrato de Leandra dice que ella tiene que entregar la mochila. Sí, está bien. Yo te lo entrego a ti, pues. Te vas. Si te entrego a ti, te vas. ¡Listo! ¡Entrégala, por favor, Leandra! ¿Quién se va? ¿Quién se despide contento, ojo, ah? Porque si lleva, imagínese, una mochila repleta de útiles. ¿Se va? No sé, de verdad. A ver. Dale. A ver, a ver, a ver. Ay, no. Uy, se fue por allá. ¿Qué? Ah, necesitaron. No, no sé. Decidir, pues, Leandra. Decidir. Es una responsabilidad muy grande, Leandra. Ya está, ya está. ¿Quién se va? Se va, Gia. Lo máximo, Cecita. Te queremos mucho, mi amor. Ahora sí. César, pueden ir a sentar acá también, amor, ah. Ya, quedan los tres. Música. Es la recta final por los útiles de todo el año. Tienen que entregarlo. Tienen que ir a tener tiempo. Leandra, no tenemos tiempo para más. Ay, no, ay, no. Ya se viene bikini de impacto. Más de 20 modelos en pasarela. Pero ahora, Leandra, ¿quién se va? En 3, 2, 1. Sí. ¡Se va! ¡Guau! Gracias, Leandra. Gracias, mi amor. Siéntate acá con tus otros compañeros, mi reina hermosa. Y ahora sí. Vuelo final. Ay, no. Y ahora, Gia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Póngase aquí los dos, por favor. Ahí está, perfecto. Mirando para allá. Y 3, 2, 1. Vuelo final. Ay, no paseo en las cosas. ¡Miren eso! ¡Dios, un fin! Ay, no. ¿Cómo bailan estos chicos? Me muero. No puedo creerlo. ¡Leandra! Ay, Dios mío. ¿Quién se despide con su mochila y quién celebra? 3, 2, 1. Por lo tanto, Gia se lleva. ¡Eso! ¡Todo esto es para ti, mi amor! Mi reina hermosa, que lo disfrutes. Gracias por haber estado aquí. Todo esto es para ti, para tus hermanitos, para que regreses a este año escolar. Y nos vemos la próxima semana. Gia, te queremos mucho. Te espero ver pronto aquí en el programa. Bien. Ahora sí. Mi reina hermosa, gracias por estar aquí. Gracias a Tai Loi, Gia. Tiene que estar con una música. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!